Se han convocado 1.200 trabajadores, tanto docentes como no docentes de todas las facultades y de casi todas las secretarias, con el objeto de hacer un seguimiento médico de aquellos trabajadores y trabajadoras que realizan actividades con un riesgo de exposición a algún agente de riesgo. Este seguimiento médico depende de la actividad que desarrolla cada uno de los trabajadores, con lo cual no todos se hacen el mismo examen médico. Se va a desarrollar durante dos semanas, ya empezó ayer lunes y va a ser hasta el viernes de la semana que viene. Hay más o menos 120, 130 trabajadores convocados por día y lo estamos realizando en instalaciones del Centro de Salud y acá quiero recalcar una cuestión que es importante, que es un agradecimiento al Centro de Salud porque cada vez que necesitamos hacer esta actividad, que para nosotros es muy significativa, siempre nos acompañan y bueno, nos ayudan prestandonos las instalaciones, así que un agradecimiento por eso. El horario va a ser desde las 8 y media hasta las 16.30, corrido. Los trabajadores de las facultades están coordinados en cuanto a la convocatoria por los secretarios técnicos y los trabajadores del área central por los secretarios de rectorado. De todas maneras, si algún trabajador tiene alguna duda o alguna inquietud o tiene algún inconveniente para asistir, le pedimos que nos llamen a la Secretaría de Trabajo o que llamen a su secretario técnico de su facultad. El nombre de la Secretaría de Trabajo en el interno es el 120 o que nos manden un correo. La idea de la Secretaría es que seamos facilitadores, si no pueden venir un día, siempre vamos a buscar la forma de acomodar en algún horario para que puedan asistir. ¿Cuáles son algunos de los exámenes que se les realizan a los trabajadores? Bueno, hay exámenes clínicos, en algunos casos hay radiografía, en otros casos hay análisis de sangre, hay análisis de orín, hay audiometrías. Bueno, los exámenes son diversos porque tienen que ver con las particularidades de cada una de las actividades, con los agentes de riesgo que cada uno de los trabajadores está expuesto. Hay un examen que es importante que es el uso de la voz, ¿está bien? Ahí se hace, entre los exámenes que se hace, una laryngoscopía indirecta con el objetivo de hacer un seguimiento de las cuerdas vocales que pueden estar afectadas eventualmente, por supuesto, los que somos docentes por el uso de la voz de manera permanente. Es importantísimo el examen porque lo que permite es encontrar tempranamente algún eventual patología, que bueno, obviamente si se encuentra en manera temprana, es mucho más fácil de poder tratarla y de poder tener menos inconvenientes. Gracias. 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 Gracias.